Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás En el verso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te alejaré libre el camino Ya vendió mi corazón Que se lo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Por favor no llores Amor te lo repito Por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero De olvidarte bien lo sé Que aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Recuérdame bonito Por favor no llores Porque me voy Amor te lo repito Amor te lo repito Amor te lo repito Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy